Como muchos sabrán, Charles Manson acaba de morir, es decir, murió sus 83 años esta semana. Esta semana misma en la que estoy grabando el video y bueno, técnicamente lo van a ver también en la misma semana. Por eso me vino a la mente la idea de hacer toda su vida en un video. No sé cuánto vaya a tomar esto, espero poder resumirlo lo suficiente como para que no dure 30 minutos. Pero bueno, para que no se haga demasiado largo y para ir al punto ya, vamos a empezar. La vida de Charles Manson. Charles Manson era un famoso criminal y músico estadounidense. Lo de músico lo vamos a ver en un rato, casi al final, porque es un poco importante para lo que pasa. Una de las grandes masacres pasan por culpa de esto. Era conocido por liderar el clan conocido como la familia Manson, que eran un grupo de seguidores de él mismo que surgió en el desierto de California a finales de los años 60. En el 71 por fin fue condenado por los siguientes asesinatos. El asesinato de la actriz Sharon Tate, su peluquero, sus amigos, los que estaban en su casa en ese momento. Al día siguiente el matrimonio de Leno y Rosemary LaBianca. Y aparte de los asesinatos que fueron únicamente de sus seguidores, también estaban los que fueron únicamente de Manson. Como lo fueron el asesinato de Gary Hinman y Donald Shorty G. Que bueno, a fin de cuentas, Manson termina siendo el principal incitador de todas estas muertes. Es decir, que tiene la culpa por todas, por todo lo que hizo el clan, incluso sin él. Y un punto importante que hay que destacar es que Manson creía en el Helter Skelter. Varios fans de los Beatles ya le sonará. Y es que esta canción inspiró a algo en lo que él creía muy seriamente y bueno, por lo cual más tarde cometería un asesinato muy importante. Su interpretación de Helter Skelter hablaba de una hipotética guerra racial entre negros y blancos que según él estaba por venir. El título de la canción aparecía escrito en sangre en las escenas de los crímenes ordenados por Manson. Y él creía que esos asesinatos podrían ayudar a precipitar dicha guerra racial. Sin embargo, no es todo lo que pasó con respecto al Helter Skelter. Ya que en el caso de Sharon Tate fue justamente el Helter Skelter combinado con las canciones de Manson lo que provocaron toda esta rabia y la masacre que ocurrió en la casa de Sharon Tate. Ya les voy a explicar a qué me refiero. Pero empecemos por la vida de Manson. Fue hijo de una soltera de 16 años de nombre Caitlin Maddox. Su nombre completo es Charles Miles Maddox. Tiempo después de su nacimiento, su madre, que estuvo brevemente casada con un obrero llamado William Manson, le puso este apellido. Manson. Su padre biológico parece haber sido un coronel llamado Walter Scott, quien perdió la paternidad de Charles Manson. Cuando la madre de Manson y su hermano fueron condenados a 5 años de cárcel, allá por el 1939, Manson se fue a la casa de sus tíos en Virginia Occidental. En 1947, Caitlin Maddox trató de llevar a Manson a un orfanato, pero no pudo porque no había plazas. El tribunal puso a Manson en Gibault School for Boys en Indiana, una escuela para niños sin hogar. Y 10 meses más tarde, Manson logra escapar de ese lugar y se va a su hogar materno. Y la madre lo rechaza. Después de este momento, si ya no iba mal, ahora va mucho peor. Así. Lo que se conoce como el primer robo de Manson a mano armada fue en 1947. Él tenía 13 años. Después de ese robo, Manson fue encerrado en un reformatorio del cual escapó cuatro días después junto a otra persona. En el camino, Manson y su amigo cometieron otros dos delitos a mano armada. En el 51, tras una serie de arrestos y fugas, Manson fue enviado a prisión por conducir un vehículo robado. O sea, todo una mierda. O sea, no pasaban demasiados años sin que Manson hiciera algún acto delictivo. En el 52 ya había ocho cargos contra él. Más tarde fue a prisión, pero fue liberado por buen comportamiento en el 54. Lo cual fue un grave error. Y en ese año, con 19 años, Manson se casó con Rosalie Jean Willis, una enfermera de 17 años, con quien tuvo a su primer hijo. Sin embargo, volvió a ser arrestado más tarde por robo de vehículos. Y en el 58 quedó en libertad provisional. Pero en el 61 volvió a ser arrestado por falsificación de cheques. Un tiempo después, ya divorciado de Rosalie, se casa con Candy Leona Stevens. Y de ese matrimonio nace Charles Luther Manson, su segundo hijo. Por esos últimos años en los que estuvo en prisión, empieza su formación esotérica. Y bueno, más que nada su locura, ¿no? Lo que lo lleva después a hacer cosas peores. Ya ha pasado todo eso, acá es donde empieza la familia Manson. El clan tal cual lo conocemos. Manson es liberado de la prisión en el 67 y se traslada a San Francisco con la ayuda de un conocido de la cárcel. Ahí es donde conoce a Marie Brunner, una joven de 23 años de edad. Manson se fue a vivir con ella. Y contra la voluntad de Brunner, él mismo invita a otra mujer a vivir con ellos. Esto se va a peor. Muy rápido. En poco tiempo, había 18 mujeres en la casa de Brunner. Contra su voluntad. Manson se establece en San Francisco como un gurú durante el verano del amor en 1967. Y pronto, empieza a tener su primer grupo de seguidores. A quienes llamó la familia Manson. Siendo que la mayoría de las personas que lo seguían eran mujeres. También, bueno, digamos que empezó con un grupo de mujeres, así que es lógico. En 1967, Brunner queda embarazada de Manson. Y el 15 de abril de 1968, da a luz a Valentín Michael. Y acá empieza lo turbio. Ella tenía su grupo de seguidores y ya tenía en la cabeza esto del Helter Skelter. Él descubre la canción de los Beatles, Helter Skelter, a través de un amigo. Y se da cuenta de que es una revelación y de que los Beatles previeron esta guerra entre los negros y blancos. Pero hay un punto muy importante a destacar acá. Y es que Manson, por esta canción de los Beatles, decide hacer canciones él mismo. Por eso también se lo llama cantante o músico. Canciones que irían como a revelarle a los negros que se tienen que, digamos, revelar contra los blancos y todo eso. Pero él tenía que mostrárselo a alguien, como a un productor, para que, bueno, siguiese con este plan de la música y de la rebelión. Es ahí cuando contacta con Terry Melcher, que era como un productor, y él le dice que iba a ir. Entonces Manson se prepara y todo, pero Terry nunca va. Ahí empieza como un poco una rabia entre Manson y Terry. Terry seguramente ni siquiera lo sabía, pero Manson le empezó a tener un poquito de rabia y acá es donde empieza todo. El 23 de marzo de 1969, Manson, sin ser invitado, fue a la casa que él creía que era la de Terry Melcher. Pero resulta que la propiedad era de Rudy Altobelli y que Melcher ya no era un inquilino del lugar. Los inquilinos nuevos eran Sharon Tate y Roman Polanski. Manson va hasta allá y es recibido por Yalok Hatami, un fotógrafo y amigo de Tate. Él sale para preguntarle a Manson qué quería. Manson le dijo a Hatami que estaba buscando a Terry Melcher. Hatami le informó que no lo conocía y que el lugar era la residencia de Roman Polanski. Entonces Manson se va. Entre que se va y todo, sale Sharon Tate a preguntar qué estaba pasando y juntos Hatami y Tate terminan viendo a Manson irse. Es decir, se quedan en la misma posición en el porche de la casa hasta que Manson se va. Pero mientras Manson se iba, Ruby Altobelli, que era el propietario de la casa, lo ve desde la casa de huéspedes que estaba un poco más alejado. Al verlo hacer como un alboroto o preguntar de una manera sospechosa, le pregunta qué es lo que quería, qué es lo que estaba buscando. Obviamente Manson le contesta que estaba buscando a Melcher, pero Rudy le contesta que Melcher ya no vivía ahí y le da una dirección falsa. O más bien le dice que se mudó a un lugar al que no se mudó porque él no sabía dónde se había ido. Manson le hizo un par de preguntas más y Altobelli le dijo que se fuera y que no molestara más a sus inquilinos. Entonces Manson se va. Si ven un cambio en la luz, en mi ropa, bueno en mi ropa no seguramente porque uso negro todo el tiempo. Es porque volví al siguiente día a grabar este video. El tema era que la historia de Sharon Tate y bueno el otro caso de asesinato eran demasiado largos porque tenían demasiados detalles. Es decir, nunca había visto historias tan detalladas sobre lo que había pasado. También puede ser que las historias que leía antes de otros asesinatos no tuviesen tantas personas involucradas, pero bueno, no sé. Cuestión que dije, bueno, no, 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 paremos acá. Voy a resumir un poco los hechos, es decir que voy a saltearme unos cuantos detalles y vamos a seguir con la historia. Fue la visita de Manson a la casa de Sharon Tate, que él pensaba que era otra persona. Pasaron tres meses. Fue en junio de 1969 cuando Manson le dijo a la familia Manson que le tenían que mostrar a los negros cómo iba a ser el Helter Skelter. Por lo tanto, acá empieza toda la matanza con ese razonamiento. No les voy a decir todos los miembros de la familia Manson, pero sí que se van a ir enterando, mientras va pasando el video, de los nombres de los que tuvieron más que ver con los asesinatos. Son las personas que terminaron pasando por juicio y siguen en la cárcel o se murieron. Empecemos por Tex Watson. Al que nos vamos a referir como Watson a partir de ahora. Él es el que más masacres hizo. El primer incidente ocurre con Bernard Crowe, que era un traficante negro al cual Tex Watson había estafado. Después de la estafa, Crowe amenazó que iba a destruir a todos los que estaban en el rancho Spahn, que era donde estaba la familia Manson en ese momento. Debido a esto, en julio, el primero de julio, Manson va y le dispara a Crowe pensando que lo había dejado muerto. No lo dejó muerto. Y para colmo, él pensando todavía que lo había dejado muerto, vio noticias de que un miembro de los Pantera Negra había sido encontrado muerto. Por esto Manson creyó que había matado a esa persona de los Pantera Negra y que era Crowe. Esto es mínimamente importante ya que en una de las escenas del crimen se ve como intentan implicar a los Pantera Negra de uno de los asesinatos. Este fue como decir el primer caso de asesinato de Manson que se conoce. Unas semanas después, el 25 de julio de 1969, Manson envía a algunos de la familia Manson. Entre ellos, Bobby Beusoleil, Mary Brunner y Susan Atkins a la casa de Gary Hinman para persuadirlo de que les entregase dinero. Estos tres miembros de la familia Manson tuvieron como rehén a Hinman dos días, durante los cuales Manson apareció con un cuchillo y le cortó la oreja. Más tarde, Bobby apuñaló a Hinman hasta asesinarlo. Esta escena es donde dibujan la pata de Pantera Negra para implicar a los Pantera Negra. Bobby Beusoleil fue detenido el 6 de agosto de 1969 y dos días después, Manson dijo a los miembros de la familia Manson que había llegado el momento del Helter Skelter. Entonces, en la noche del 8 de agosto de 1969, Manson le ordenó a Watson tomar a Susan Atkins, Linda Kasabian y Patricia Krenwinkel. Estos vendrían a ser los nombres más importantes que van a ver en la historia de Manson. Para que fueran a esa casa donde Melcher vivía, recordemos que a Manson le seguía pareciendo que Melcher vivía ahí o algo así. Y destruir totalmente a todo el mundo de la manera más horripilante que puedas. Eso fue lo que le ordenó Manson. Recordemos que en la casa en ese momento estaba la actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada de 8 meses, su amigo Jay Sebring, un amigo de Polanski, Wachet Frikowski, lo voy a dejar en la pantalla, y su novia Abigail Folger. Su marido de Tate no estaba en la casa así que no sufrió ninguno de los acontecimientos. Esa noche los cuatro miembros de la familia Manson se dirigieron a la casa de Sharon Tate y al llegar Watson desconectó la línea telefónica. Más tarde, para lograr entrar a la casa sin activar ninguna alarma por la puerta principal, decidieron saltar un muro y caer en el jardín llevando ropa limpia y cuchillos para matar. El primer asesinato de la casa fue Steven Parent, ya que salía de la casa de huéspedes con su auto y obviamente la familia Manson lo vio. Como no querían ningún tipo de testigo, lo interceptaron para matarlo y al intentar huir, Watson le disparó cuatro veces hasta asesinarlo. Ya en el perímetro de la casa, decidieron buscar una ventana para poder entrar. Y al encontrarla, entraron todos menos Linda Casavian, quien se quedó afuera cerca del auto de Steven Parent. Al entrar a la casa, juntaron a todos los que estaban en diferentes habitaciones, amenazándolos con armas y juntándolos en la sala. Les ordenaron a todos que se acuesten en el suelo boca abajo. Y acá, a partir de este punto, empiezan los quilombos, porque obviamente los rehenes no se dejaron. Sí que le tuvieron más compasión a Sharon Tate, que estaba embarazada, pero con los otros querían matarlos directamente. Después de que estuviesen todos acostados boca abajo, en un momento de descuido, Jay Sebring intenta quitarle el revólver a Watson. Pero él le responde disparándole en el torso y dejándolo inconsciente. Más tarde, Watson exige que le den dinero, y a Abigail Folger le entrega 70 dólares, que es todo lo que había. Después, Watson ató a las mujeres y al inconsciente Jay Sebring, para luego arrojar un extremo de la cuerda que había traído sobre la viga de madera que atravesaba el salón, donde se encontraban en ese momento. Susan Atkins fue la que se colgó de esa cuerda, y Watson le ordenó a Atkins que matara a Frekowski, quien estaba atado al sillón. Cuando Atkins estaba a punto de hacerlo, Frekowski logró zafarse y agarrando la del pelo, la golpeó en la cabeza. Sin embargo, Atkins logró apuñalarlo cuatro veces en una pierna y dos en la espalda. Para terminar el trabajo, Watson le disparó a Frekowski, pero este siguió con vida. Así que decidió golpear a Frekowski en la cabeza con la culata de revólver, con tanta fuerza que lo terminó por romper. Abigail Folger, por otra parte, logró zafarse y correr hasta la entrada de la casa, para comenzar a pedir ayuda. Patricia Krenwinkel la persiguió mientras Watson apuñalaba cuatro veces más a Jay Severin para asegurarse de que estuviese muerto. Y luego acompañó a Krenwinkel a perseguir a Abigail Folger. Logró alcanzarla y la derribó saltando sobre ella. Y entre Krenwinkel y Watson, la apuñalaron 28 veces en el jardín. Mientras tanto, Frekowski, agonizando, logró salir de la casa pidiendo ayuda. Y llegó hasta donde estaba Linda Kasabian. Linda Kasabian y Frekowski se miraron fijamente por varios segundos hasta que cayó al suelo. Watson corrió hasta Frekowski y le dio 51 puñaladas. Abigail Folger, aún con vida, logró ponerse en pie y caminar hasta el área de la piscina para luego caer muerta al suelo. Después de esto, Linda Kasabian, horrorizada por lo que había visto a sus compañeros hacer, corrió hasta el auto de Watson y pensó en huir, pero se arrepintió. Pero todavía faltaba Sharon Tate, quien todavía estaba ilesa y amarrada al cadáver de Jace Severin. Ella se para e intenta huir, pero es descubierta por Susan Atkins. Así que entre Atkins y Krenwinkel la sujetan, mientras Watson la apuñala 16 veces. Ellos a partir de esto escapan. Pero no es lo último que hacen, ya que la noche siguiente pasa otra de estas masacres. La masacre conocida como La Bianca. Después de la noche de los asesinatos de Sharon Tate y sus amigos, seis miembros de la familia Manson partieron de nuevo con nuevas instrucciones. Estos eran los cuatro anteriores que habían participado de la matanza de Sharon Tate, pero acompañados por Leslie Van Houten y Steve Grogan. Incluso Manson, disgustado por lo que había pasado la noche anterior y cómo lo habían sobrellevado sus adeptos, los acompañó esa noche personalmente a fin de mostrarles cómo se hacía. Estuvieron horas decidiendo a dónde llevar a cabo este crimen y la casa por la que se decidieron resultó ser la vivienda de Leno La Bianca y su esposa Rose Mary. El mismo Manson asaltó la vivienda de los La Bianca. Despertó a punta de pistola en el sofá a Leno, que se había quedado dormido leyendo el periódico, y le trasladó al dormitorio junto a su esposa. Ahí Tex Watson cubrió las cabezas de la pareja con fundas de almohada y sujetó ésta firmemente en su lugar. Tras presenciar esto y estar satisfecho, Manson abandonó la escena y envió adentro del domicilio a Krenwinkel y Van Houten, con claras instrucciones de que el matrimonio debía ser asesinado. Watson llevó de nuevo a Leno La Bianca a la sala de estar y allí empezó a apuñalarle con un cuchillo de caza. Watson se detuvo al escuchar ruidos de forcejeo procedentes de la habitación, donde Rose Mary La Bianca estaba intentando alejarse de Krenwinkel y Van Houten. Al ver esto, Tex Watson sometió a la mujer a varias puñaladas con el cuchillo. Luego volvió a la sala de estar y volvió a atacar a Leno, causándole la muerte tras apuñalarle 12 veces. Después de esto regresaron al rancho Spahn, donde se encontraba la familia Manson, y Manson, acompañado por Susan Atkins y Linda Kasabian, tenían la intención de que la familia Manson cometiera otro asesinato. Pero los planes no se concretaron y se desestimó la idea. Esos serían los asesinatos por los que Manson es tan conocido. Después de esto vienen los juicios. Como se imaginarán, solo una persona quedó inocente. Una o dos. El resto, obviamente, fueron a cadena perpetua. Manson, especialmente, quien intentó defenderse de todas las maneras que pudo. Veamos. El 1 de diciembre de 1969, la familia Manson fue rápidamente desestructurada. Los miembros más importantes fueron detenidos y sometidos a juicio. Participantes como Tex Watson, Patricia Krenwinkel o Leslie Van Houten fueron condenados a sí mismo a cadena perpetua. Sin embargo, como les había dicho, Lindsay Kasabian, como estaba horrorizada por lo que habían hecho sus compañeros, escapó del rancho Spahn, abandonando a su propia hija y dejándola en manos del grupo. Sin embargo, cuando todos los integrantes de la familia Manson fueron detenidos, se le ofreció inmunidad a cambio de que declarara en su contra. Tras esto, pudo recuperar a su hija y rehacer su vida. Es decir, que ella quedó en libertad. Ya que, digamos, era parte de una especie de culto, pero no sabía que iban a ser estas cosas tan horribles. O no quería, en realidad. También, como notamos a través de los relatos, Manson no había estado presente en los asesinatos. Pero, gracias a Vincent Mugliosi, el fiscal de distrito, fue sentenciado por conspiración y autor intelectual el 25 de enero de 1971. El 29 de marzo del mismo año, a pena de muerte. Sin embargo, esta sentencia fue más tarde conmutada por cadena perpetua, ya que la Corte Suprema de California había abolido la pena de muerte en ese estado. Así que no se lo pudo condenar a pena de muerte y murió hace poco. Ya saben, estoy haciendo este video justamente porque murió. Durante su proceso penal, hizo del juicio un circo. Se volvió contenido mediático. E incluso, muchas de las frases que dijo defendiéndose y defendiendo esa manera de pensar que tenía, quedaron como un recuerdo. Es decir, estas frases se volvieron célebres. Como ejemplo, Estos niños que vienen a ti con cuchillos son tus hijos. Tú les enseñaste, yo no les enseñé. Solo traté de ayudarles a ponerse de pie. Matando personas. En un juicio realizado en 1971, Manson fue declarado culpable del asesinato del músico Gary Hinman y del actor Donald Shorty G. E incluso, un tiempo después, se encontró un cuerpo, el cuerpo de una mujer, cerca de donde estaban cometiendo los crímenes la banda de Manson, del cual nunca se descubrió si él era el responsable de esa muerte. Imagínense esto, el cuerpo de la mujer encontrada tenía 150 puñaladas en el cuerpo, lo cual es bastante parecido a lo que hacía Tex Watson. Así que, pudo tener algo que ver, pero no pudo ser demostrado. Igual ya no importaría, ya que Manson se acaba de morir. En 2013, Manson estuvo a punto de casarse con una joven de 26 años, llamada Afton Star Elaine Burton, la cual estuvo visitándola en prisión durante más de 7 años. Sin embargo, la licencia para casarse expiró sin que esto sucediera. Luego, el 1 de enero de 2017, Manson fue llevado a un hospital de Bakersfield debido a un sangrado gastrointestinal, encontrándose en un estado grave. Una semana después, Manson regresa a una prisión en el centro de California tras este problema médico. Y el 19 de noviembre de 2017, a las 20 y 13 horas, murió en Bakersfield, California, tras varios días internado en un hospital debido a su estado crítico de salud. Charles Manson muere a los 83 años de edad. Y hasta ahí la historia de Charles Manson. Ahora les voy a decir lo que pasó con los miembros del culto de Manson. Ya que, bueno, Manson se murió, pero todavía quedan los otros. El increíblemente perturbado Watson todavía sigue en la prisión de California, después de que le negaran la libertad condicional varias veces. Se volvió ministro en 1981, lo cual me parece terriblemente gracioso. Y esto quiere decir que siguió el camino de varios otros participantes del clan Manson, convirtiéndose al cristianismo. Susana King murió de cáncer cerebral en California en el 2009, estando en prisión. Patricia Krenwinkel sigue en prisión y fue negada a la libertad condicional. Leslie Van Houten también fue negada a la libertad condicional. E incluso el gobernador, Jerry Brown, declaró que todavía seguía siendo una amenaza para la sociedad. Bruce Davis fue sentenciado a cadena perpetua en 1969 y nunca se le dio la libertad condicional. A Bobby Beusoleil también se le negaron todos los pedidos de libertad condicional y sigue en prisión. Lynette Frommet fue uno de los miembros de la familia Manson y asistió al juicio. En 1975 fue tacleada por el servicio secreto por apuntarle con una pistola al presidente Gerald Ford. Fue llevada a prisión por intento de asesinato y fue sentenciada a cadena perpetua. Es decir, todos los que participaban del clan Manson estaban totalmente locos, y bueno. Los participantes de esos crímenes obtuvieron lo que merecían técnicamente. Es decir, pasaron la vida en prisión y obviamente, a pesar de pedir libertad condicional, no la obtuvieron. Porque ¿quién les daría libertad condicional? Bueno, ese fue todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. Acá les dejo un video nuevo, acá les dejo un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo click en mi cara. Y ya saben, si quieren algún video me lo pueden recomendar. Esto obviamente fue más una cosa de ocasión. Normalmente no hago videos sobre la marcha, pero Manson se murió esta semana y necesitaba hacer este video. Necesitaba conocer más de esa historia y de por qué lo conocen. Porque realmente yo no lo sabía. No, no sabía qué había hecho exactamente. Sabía que estaba loco y que por ahí había un culto, pero no sabía el resto de las cosas. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.